Republican Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Muy buenos días, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos hoy en una mañana más de este día sábado 10 de julio de este año 2021. ¿Cómo están, cipotones? Espero que estén bastante, bastante bien. Un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas a los que están conectados, pues, muy temprano informándose de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador. Señoras y señores, hoy tenemos tempranito, bien bañadito, bien chaineado a Válvula Política con nosotros también, y es que hoy vamos a estar, Edson, de Válvula Política, que es mi hermano, hoy vamos a estar, Edson, pues, en esta emisión de esta mañana compartiendo un poco de lo que sucedió el día de ayer en una de las comisiones de la Asamblea Legislativa. Como lo dice el título del video, les pegaron una arrastrada a los de Dicón en la Asamblea Legislativa el día de ayer, increíble, y creo que se merece, pues, que hagamos un análisis de esto. ¿Cómo estás, Edson? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos, buenos días a la linda audiencia de Díaz Solo. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo acerca de esta información, Saúl, de último momento que sucedió en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa, Saúl, en donde se habló específicamente acerca de este tema de los abusos que ha cometido, en este caso, las agencias de información crediticia de, en este caso, que están establecidos en la República del Salvador, por ejemplo, Equifax, lo que antes se conocía como Dicón, así como otras empresas que se han dedicado, en este caso, a vender datos de los clientes o de los consumidores y que se distribuyen prácticamente y que han sido afectados en el acceso al crédito. Fíjate de que el día de ayer, esta comisión dio mucho de qué hablar, creo yo, que se merece un análisis, porque los diputados de la Asamblea Legislativa no se dejaron. ¿Por qué te digo que no se dejaron? Porque a pesar, a pesar de que los señores de las empresas, estas privadas, llegaron a querer plantear una mentira, los diputados fueron claros, fueron enfáticos sobre los temas que a los salvadoreños nos interesan. Por ejemplo, les hacía la pregunta, y quiero resaltar un excelente trabajo, Edson, del diputado William Soriano, de verdad, que es hipote más buxo, como decimos. Se fue directo a preguntarle, bueno, señores, ¿ustedes por qué no sacan a los salvadoreños de las famosas listas crediticias? Cuando los salvadoreños ya han hecho sus cancelaciones, cuando los salvadoreños ya han pagado en muchas ocasiones, y ustedes están abusando de la gente con los datos en la información. De verdad, estas agencias, burós crediticios, estas agencias de datos, están abusando del pueblo salvadoreño. Vamos a ver, ¿te parece, Edson, qué fue lo que dijeron? Me parece, vamos. Ok, vamos a ello. Entonces, buenos días para todos. Un abrazo. Feliz día sábado a los que están conectados con nosotros y nos están viendo en esta emisión muy tempranera. Bueno, con todas las noticias. Vamos a ello. ¿Qué le dice usted a ese salvadoreño? Escuchemos. Si el salvadoreño se dirige hacia mi agencia de información, con mucho gusto yo hago el trámite que está en el proceso de rectificación, de corrección, porque ahí está. Pero yo no puedo pensar y no puedo decir que de los cuatro millones de salvadoreños que hay, yo puedo estar pensando que todos están bajo las mismas circunstancias. El derecho le nace a la persona cuando hace la acción. Pero es que no tendría que hacerlo el usuario. Tendrían que hacerlo ustedes por obligación. ¿Por qué? ¿Cuánto vale cada consulta que les hace un banco sobre el récord crediticio? Sí. O un agente económico. ¿Cuánto vale? Depende. Puede costarnos, en el caso de nosotros, 15, 20 centavos. ¿Cuánto vale al cliente? Al cliente. No sé cuánto vale, porque está haciendo una monetaria de un derecho. Si yo sale un banco y digo, mire, quiero consultar un crédito, y usted me dice, sí, vale tanto. ¿Cuánto vale? No. El banco no cobra ese servicio. Ese servicio, lo que hace el banco o hace la institución, es que paga un servicio por una cantidad, pero no se lo carga al usuario. No se lo carga. No, no, no. ¿Al banco cuánto le cuesta eso? 20 centavos, 15 centavos de obligación. ¿Por cada consulta que hace? Sí. Depende del volumen. ¿Cuántas consultas se hacen al año? Depende de quién esté haciendo. Si un banco puede hacer miles. ¿Cuántas consultas se hacen al año? Es que cuando usted me dice cuántas consultas, pueden ser millones de consultas. ¿Cuántas? ¿Cuántas consultas se hacen? ¿Cuántas consultas se hacen al año? ¿Cuántas consultas se hacen al año? ¿Cuántas consultas se hacen al año? Ok. 80 mil en InfoRed. Mensualmente. Mensualmente. 80 mil consultas. Sí. Es un gran volumen de consultas. ¿Es correcto? ¿Qué están haciendo ustedes para que estos usuarios, que la información de ellos esté actualizada al día? Por lo tanto, ustedes como los otros están beneficiándose de la información de un tercero. Pero el afectado, al no actualizar esa información, es el tercero. Ustedes no. Ustedes dicen, no, nosotros le mandamos una carta y suspendemos el servicio. Pero esa no es una afectación directa a ustedes. El resultado de esa mala coordinación entre el agente económico y ustedes es un daño directo al salvadoreño. ¿Qué están haciendo al respecto? Yo le preguntaría a usted en ese sentido. O sea, porque cuando me dice... Respóndame, porque las preguntas las hago yo. No, yo también para responderle. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo la ley. Así de sencillo. Cumpliendo la ley. Tanto la de regulación que nosotros tenemos, aparte de las superintendencias con sus normativas, como la de la DPC. Entonces, nosotros estamos dentro de ese marco. InfoRed está dentro de ese marco de responsabilidad. Sí, pero en el plazo en el que usted le dice a un agente económico, usted no está actualizando la información. Suspendamos. ¿Qué pasa con esa información en ese momento? Quedó mal actualizada. ¿A quién se está dañando? No, cuando eso hace, se desactiva todo el sistema de esa institución. Sí, pero la información quedó no actualizada. No, volvemos a lo mismo. O sea, cualquier persona tiene derecho a accionar. Si se siente dañado... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué tiene que esperar la persona ir a donde usted deja que la actualicen? Porque le pregunto ahorita, dígame cuántos salvadoreños han presentado denuncia a la Asamblea Legislativa. Porque la gente no lo conoce. Escúchame. Por favor, dedíquese a responder las preguntas que le estamos haciendo. Y yo le pido a usted que haga una pregunta razonable que podamos contestar. Porque yo le estoy... Se la estoy haciendo. Tranquilo. Tranquilo. Nosotros somos los que hacemos las preguntas. Ustedes están acá en condición de darnos respuesta para que nosotros podamos tener los insumos necesarios para beneficiar con una ley integral a los usuarios. Entonces, el diputado está en todo su derecho de hacer las preguntas y usted en su calidad de invitado de contestar. Gracias. Le voy a reformular la pregunta. Si no se actualiza la información, ¿verdad? Se suspende el servicio. ¿Qué pasa con esa información y con esa persona que quedó con su información no actualizada? No me diga que él tiene el derecho de llegar y solicitar que la actualicen. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace el agente económico? ¿Qué está pasando ahí en el tiempo? Esas son miles de denuncias que se dan. Mire, si yo pongo ahorita y le enseño el tuit, va a haber la cantidad de denuncias que la gente está haciendo. Y ustedes dicen que no hay áreas de mejora. ¿Cómo es posible? Ustedes están teniendo una relación contractual con los agentes económicos en la que solo se están beneficiando ambos. Nos exigen entre la responsabilidad de cada uno y al final el afectado es el salvadoreño. Ese es el punto de esta reunión este día. Que queremos centrarnos únicamente de verdad en lo que vale. Porque yo ya entendí, son 80 mil consultas que usted, que es una de las más pequeñas que hace. No le creo que sean 20 centavos. Pero están su derecho de guardarse en la información. Estamos haciendo negocio con la información de los salvadoreños. Pero aparte que están haciendo negocio, lo están haciendo y los están afectando. ¿Cree usted que es correcto eso? Por decencia, deberían de mantener esa información actualizada. Porque es el derecho de los salvadoreños de hacerlo. No tendríamos que esperar a que él vaya a la oficina de ustedes y busque actualizarla. ¿Por qué? Ustedes deberían tener la iniciativa de decirle al cliente, miren, hemos dejado de recibir información actualizada de ustedes. ¿Podrían ayudarnos a actualizarla? ¿No cree que sería mucho más práctico eso? Bueno, ahí está uno de los primeros momentos, Edson, que se vivieron el día de ayer en la Comisión de la Asamblea Legislativa, la Comisión Financiera. Quiero que ustedes entiendan, porque hay muchos salvadoreños que están radicando en el exterior. Bueno, yo entiendo que hablan de estas empresas, Dicom o ahora llamada Equifax. Además, entiendo que hablan de otras empresas, pero ¿qué hacen? No sé si nos puedes explicar un poco, Edson, para las personas que están conectadas y que se están preguntando. Vi la comisión, vi que se pelearon, vi que estuvieron teniendo roces, pero ¿qué es lo que hacen estas empresas? Sí, Saúl, definitivamente lo que tratamos de explicar es que estas empresas son empresas privadas, Saúl, que manejan en este sentido datos de los consumidores o de los clientes cuando estos, en este caso, obtienen un crédito en un determinado comercio, en un determinado establecimiento. Estas empresas lo que hacen es recopilar la información, recopilar los datos del historial crediticio de las personas y guardar esa información. Ellos no solamente la guardan, sino la comparten a otros agentes económicos. Es decir, son como intermediarios porque ellos se encargan de almacenar esta información y se encargan, en este caso, no de vendérsela al cliente, no vendérsela al consumidor, sino vendérsela, en este caso, a un agente económico que puede ser un banco, que puede ser una empresa a la cual, digamos, una persona llega a solicitar un crédito y esta empresa, por ejemplo, necesita información del crédito o del récord crediticio de esa persona. Entonces, esta empresa acude a esta otra empresa que es básicamente una administradora de los datos de los récords crediticios de los consumidores y esta lo que hace es venderle la información a estos agentes económicos, a estas empresas y estas empresas de esta manera pueden determinar o pueden obtener estos datos o esta información para determinar si es que el cliente o el usuario que les ha llegado a contratar o a pedir un crédito, en este caso, efectivamente, ha pagado o no ha pagado. Eso es básicamente cómo funciona. El gran problema, el gran problema es cuando llega el abuso. Correcto. Perdón, cuando llega el abuso de estas grandes empresas, porque son empresas millonarias, a la gente que, por ejemplo, les dice, hay una persona que, por ejemplo, dice, yo no pagué, no pude pagar durante la pandemia un recibo de una empresa de telefonía. Fueron 37 dólares, se me juntaron los meses, no pude hacer la cancelación. Esta empresa lo que hizo es mandar esta deuda o este historial de esta deuda a esta empresa llamada Dicom y esta empresa llamada Dicom agarra esa información y la reparte a más empresas para que las puertas a ese salvadoreño se le cierren. Es básicamente lo que hace esta empresa, poniéndolo en ejemplo. Pero ellas tienen una base de datos, Saúl. Ajá. Y esa base de datos no es que se la compartan a todos, sino que ellos la comparten siempre y cuando ellos obtengan el pago de la prestación del servicio que ellos dan, que es ofrecer ese historial crediticio con este récord crediticio de las personas a estos agentes económicos. Una vez ellos reciben ese pago, entonces ellos liberan esa información y las empresas ya pueden otorgar el crédito. Imagínate, imagínate qué tremendo que con la información de todos los salvadoreños, o sea, que su nombre, que su apellido tiene un valor para esta base de datos que es comprada por otras empresas también donde pueden venderle una licuadora, una secadora a alguna persona. Y viene la persona y dice, mire, yo quiero comprar esta licuadora. Viene la empresa y empieza a checar en la base de datos a ver si usted aparece para poderle dar un crédito por esa licuadora. Ese es el negocio de estas grandes empresas. Y aquí donde estamos viendo lo que sucedió el día de ayer fue de verdad especial porque los diputados tomaron por sus manos la justicia de cientos de miles de casos. Yo quiero pedirle hoy en esta emisión de esta mañana, bueno, nos hemos levantado bastante tempranito para venir a informarles a todos ustedes sobre esto, pero yo quisiera pedirles que si usted ha vivido aquí en El Salvador, que si usted ha tenido experiencia con estas empresas, déjeme su comentario en la parte del chat o en la parte de abajo de este video. Por favor, creo que es importante que lo abordemos también y que el pueblo salvadoreño empiece a alzar la voz porque ha sido tanto el abuso, de verdad, tanto el abuso de estas empresas y lo que los diputados hicieron el día de ayer, señoras y señores, es sumamente, lo digo con toda la sinceridad del mundo, pues correcto, encararlos y decirles que ustedes han abusado de la gente. Edson. Sí, solamente quería agregar que aquí en esta entrevista que le están haciendo los diputados de la Comisión Financiera, a los miembros de Equifax o a los miembros, en este caso, de estas prácticamente de estos burgos crediticios que venden esta información. Hicieron dos preguntas claves, Saúl. Sí. La número uno, cuánto es lo que cobran ellos para poder vender esta información a los agentes económicos. La persona que estaba ahí sentada le dijo nosotros cobramos 20 centavos por cada consulta. Sí. De los agentes económicos. Ahora, la segunda pregunta es más curiosa aún que la primera porque el diputado William Soriano prácticamente lo pone contra la pared porque le dice, ok, cuántas consultas ustedes reciben diariamente. A lo que esta persona le dijo, bueno, no tengo la cifra exacta, no le puedo responder exactamente, pero yo calculo que son más o menos unas 80 mil consultas diarias. 800 mil creo que dijo. 800 mil. Ok, entonces, si esto es así, multiplicamos las 800 mil por los 20 centavos. Entre comillas. Correcto. Y ahí usted puede tener cuánto es lo que cobra en este caso la empresa que maneja el historial o el crédito de las personas y que los vende a estos agentes económicos, que son millones de millones de dólares. Y no solamente eso, sino también otra característica, otra fundamentación que yo quiero agregar, Saúl, es el hecho de que el diputado le dice ustedes están conscientes de que deben de actualizar la información de manera oficiosa porque lo que sucede es que las personas, los consumidores, los clientes pagan sus créditos, pagan sus deudas y ustedes no la actualizan. Ellos no pueden no pueden acceder a obtener un crédito debido a esta falta de acción de estas empresas que tienen el historial o que manejan el historial crediticio de las personas salvadoreñas, Saúl. Y por lo tanto, esto es una afectación no a la gente económico, porque la gente económico obtiene, en este caso, su información, obtiene su lista. No a ellos, porque ellos no dejan de percibir la plata. Es una afectación a los terceros, es una afectación a los clientes, a los consumidores, que por uno u otro motivo, al no tener actualizada la información, no pueden acceder a un crédito en el mercado salvadoreño. Y eso es un perjuicio para la población salvadoreña, Saúl. Definitivamente, Edson. Vamos a seguir viendo lo que ha sucedido en esta comisión porque los ánimos empiezan a caldear a medida, van relacionando más preguntas. Quiero que ustedes las vean. ¿Cuántas personas llegan por mes o cuántas han llegado en lo que va del año? No lo tengo a la mano, pero con todo gusto podemos hacerlo llegar a esta misma comisión con las otras anotaciones que tengo por el momento. Lo que pasa es lo siguiente, y hay algo que yo quiero que ustedes visualicen. Les voy a comentar una situación, tal vez ahí les permite a ustedes tener el alcance que sus empresas tienen en el pueblo salvadoreño. Una persona, un joven que quiere emprender y quiere iniciar su primer negocio va a un banco. Pero si a ese banco no le otorga un crédito, no prospera, no crece. Una madre que vende tortillas y quiere comercializar y hacer crecer su negocio, va al banco y ustedes la malcalifican, no puede crecer esa persona. Usted dice que tiene cerca de 25 años. Yo recuerdo los casos de Dicón, miles y miles de casos de Dicón en El Salvador, quejándose por la malcalificación. Digamos, en aquellos años sí se conocía que era Dicón. Ahora, por ejemplo, cuando uno va a solicitar un crédito, la persona que le otorga el crédito no le dice a uno cuál de las empresas lo va a evaluar. Para mí, ustedes, como empresas que dan ese servicio, deberían de decirle al cliente, en este caso al usuario final, la empresa que lo evaluó y dijo que no aplica para el crédito, está la empresa. Hay un comentario ahí que quiero, y disculpe que lo interrumpa, señor diputado. Y tomo el comentario que hizo el diputado William Soriano respecto a la información. Por un lado, es ideal, es imperativo que nosotros como agencias de información de datos podamos notificar al consumidor cuando se le está evaluando. Sin embargo, la ley nos impide tener información de contactación. esa podría ser parte de las mejoras que se busquen en la actual regulación. Nosotros podríamos ser más proactivos, nosotros podríamos ser más diligentes si la ley nos permite tener acceso a la contactación del ciudadano para a través de una app, para a través de un mensajito de teléfono, poder acceder a él y decirle una institución X, una agencia económica, un agente económico está consultándole. Pero si ya tienen la dirección física de la personalidad. No la tenemos. Si tienen DUI, tienen el DUI. Solamente el DUI. Solo el número de DUI tienen. Una consulta, pero no hay forma que ustedes lo logren contactar. Es prohibido por la ley. Pero existe... Y por eso insisto, eso podría ser un punto de mejor... Ojo con esto que está diciendo este señor de esta empresa de Edicom, ahora llamada Equifax. Ojo con esto porque esto es lo que lo amarra al final de la comisión, donde él empieza a mentirle a los diputados. Equifax y estas empresas, según lo que está en la comisión, nosotros nos estamos refiriendo, toda esta emisión se está refiriendo a lo que está pasando en la comisión, maneja los datos de los salvadoreños, maneja el número de teléfono, maneja el lugar donde viven los salvadoreños también. Por eso es que cientos de salvadoreños se han preguntado, bueno, ¿y cómo me llamaron? Bueno, ¿y cómo vinieron a buscarme, a botarme en la puerta de la casa, literalmente, para venirme a cobrar? ¿De dónde sacaron esa información? Ellos manejan la información. Ya va a ver usted, aquí está diciendo, este señor, que yo lo tildaría de mentiroso porque son mentirosos, está diciendo que es prohibidísimo para ellos hacer esto. Pero ya va a ver más adelante lo que sucede. Sigamos escuchando. Para nosotros, para darle más información a ustedes todavía, sería ponerle más vulnerabilidad todavía a los usuarios. Conforme ustedes tengan más información, van a ir ofreciendo más servicios a los agentes económicos. Ahí, William, perdón, ahí me genera la duda a mí. Si, por ejemplo, determinada empresa me niega el crédito, porque de la referencia que ustedes dan, depende quizás del 70, el 80% que el banco apruebe o no un crédito. Ahí viene un punto sumamente importante. Las instituciones financieras que se basan en la gestión del riesgo integral o la gestión integral del riesgo, basadas en normas internacionales, locales o regionales o locales, establecen políticas y procedimientos. Y estas políticas y procedimientos, el historial crediticio es una herramienta. Pero luego tienen otras herramientas. Yo trabajé mucho tiempo, hace bastante, hace unos 12 años, trabajé en banco y conozco muy bien cuáles son las políticas y procedimientos que manejan, igual las instituciones, otros agentes económicos. Y las políticas y procedimientos no se basan únicamente en el historial crediticio. Por ejemplo, temas de nivel de endeudamiento, temas de listas especiales o PEPS, o por ejemplo, análisis cualitativos que ejercen los agentes económicos no tienen nada que ver con el historial crediticio. Por un lado, sobre entregar o no ese producto financiero que no corresponde a algo verídico. Esa es la queja de la población. Creo que se las estoy explicando lo más sencillo posible para que lo entiendan. El grave daño que le estamos causando a la sociedad. Yo entiendo que todos tienen derecho a llevar una actividad económica y obtener remuneración. Aquí estamos en un mercado libre, demanda y oferta, sí. Pero no a costa de los salvadoreños, por favor. Se los hemos insistido a lo largo de todas esas intervenciones que hemos encontrado serias deficiencias en el manejo de información y alimentación de dicha información y que ustedes no están haciendo lo necesario para que eso se evite. Ese es el punto aquí en cuestión. Se los hemos repetido muchas veces y nos han dicho que estamos en la disposición de trabajar. ¿Por qué esperar a que esta comisión lo cite para poder dar el paso de poder exigir realmente que esa información sea lo más actualizado posible? ¿Me explico? Sí, señor. Señor diputado, usted puede revisar y nosotros con mucho gusto podemos entregarle todas las veces que hemos estado en la asamblea gestionando, solicitando y proponiendo. De igual forma con el Banco Central de Reservas y de igual forma con la superintendencia. Es práctica nuestra como Equifax. Solo disculpe, dice que ha tenido muchos acercamientos a la Asamblea Legislativa, pero yo registro solo tengo hasta el 2011. Del 2011 para acá, ¿esas negociaciones fueron bajo la mesa o fueron frente a la audiencia? Porque yo ya revisé toda la documentación de esta comisión de cómo la dejaron y yo no veo ningún acercamiento, a menos que, como es de costumbre, que esas negociaciones se sigan fuera del ojo público. Ese es un punto sumamente importante, señora diputada, presidente. ¿Me puede dar la fecha en que tuvieron los acercamientos? Con gusto. Por favor. Pero si los tiene ahorita. Ahorita no los tengo. Porque me preocupa, ¿sabe por qué? Porque aquí es un tema de justicia financiera y no es posible que ustedes dicen una cosa y el récord me dice otra. Yo entiendo que no es 100% responsabilidad de ustedes las tres empresas. No es 100% su responsabilidad. También tienen responsabilidad los diputados corporativos. Si ellos lo recibían fuera de la Asamblea Legislativa, si ellos lo recibían en reuniones privadas, de verdad, y son casos de corrupción y nosotros estamos desmantelando toda la corrupción. Con todo respeto y el respeto para la ciudadanía, nosotros somos una empresa multinacional que no tiene ningún interés con grupos económicos ni con empresas en el país ni en ningún país donde operamos. Nosotros somos totalmente objetivos. Calmate, objetivo, con los miles de casos de miles de salvadoreños, Edson, que aquí en este video nos van a dejar hoy comentarios de todos los abusos que ha tenido esta empresa y dicen que son objetivos y que son serios, que no tienen acercamientos. Fíjese cómo le mienten a los diputados. Estos señores creen que porque los diputados son jóvenes, y yo siempre lo he dicho, Edson, el hecho de que uno sea joven no significa que es tonto, no significa de que no sabe, no significa de que no está preparado. Esta juventud de hoy, le digo que viene más afilada que un cuchillo nuevo, señores. Y de verdad, de verdad, todavía él miente porque dice específicamente de que tienen reuniones con los diputados anteriores o que tuvieron reuniones con los diputados anteriores y al mismo tiempo también dice que no, que ellos no tienen intereses políticos. ¿Cómo está eso? ¿Quién entiende lo que está diciendo? Y que no tienen intereses económicos, también dicen. Que no tienen intereses económicos, que no tienen intereses políticos, y han mentido descaradamente porque la misma presidenta de la Comisión, Saúl, de la Comisión Financiera, les dijo, bueno, ustedes dicen que se reúnen con los diputados de la Asamblea Legislativa y que en reiteradas ocasiones han venido ustedes a proponer, han venido a discutir, han venido a hablar acerca de las acciones que se pueden realizar, pero yo en mi bitácora, en el registro, en el récord de esta Comisión Financiera, yo encuentro que la última vez que ustedes vinieron fue allá en el 2011. Sí, 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 sí. Vamos a seguir viendo porque entre más hablan, más se hunden. Oigamos. Nuestro propósito es hacia los consumidores, no solamente que tengan acceso al crédito, sino que el acceso sea transparente, igualitario, inclusivo. Inclusivo. Esa es la única razón de ser nuestra. Por eso hemos trabajado... ¿Cómo me puede garantizar que al día de mañana cualquier banco consulte su base de datos y la información que está ahí sea lo más actualizado posible? ¿Me lo puede garantizar? Nosotros podemos garantizar... La pregunta es sí o no. ¿Me lo puede garantizar 100%? No, señor. ¿Por qué? 100% no, porque dependemos de agentes económicos... ¿Qué está haciendo usted para exigir esa información más actualizada? Debo gastárselo nuevamente. Tenemos procesos y protocolos tecnológicos... ¿Exitosos o no? Tienen un nivel de éxito bastante alto. Entonces, estamos en lo mismo. No están haciendo todo lo necesario para que esa información, si yo la consulto ahora, sea lo más actualizado. Y eso está afectando a los salvadoreños. ¿No van a tener más acceso a información? No van a tener más acceso a más información, porque eso es más negocio para ustedes. Lo que le estoy pidiendo yo es garantíceme, puede garantizarme al día de hoy que la información que cualquiera consulte sea lo más actualizado, ¿sí o no? Podemos tener un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué no el 100%? Porque dependemos de fuentes que son manejadas, depuradas y preparadas por agentes económicos. Pero si su relación es directa y comercial con ellos, ¿por qué no establecer la ruta? Puede ser legal, etc. para poder mantener el 100% de fidelidad de la información. ¿Por qué no se hace? tenemos esos protocolos. Pero no son exitosos. Y si nosotros vemos los reportes y auditorías de la superintendencia en los últimos 10 años, va a ver... Pero es que esos son los supervisados, sí, pero yo me estoy dirigiendo ahorita a los no supervisados. No, pero a nosotros como agencia en nuestros protocolos para depuración y eficiencia de la data. Pero me estás diciendo que no es confiable 100% tu información. Sí, y por eso le menciono es correcto para un salvadoreño... Si revisamos la historia a la fecha... La pregunta es, ¿es correcto para un salvadoreño que quiera acceder a un crédito que un banco tenga su información que no sea verídica y actualizada? ¿Es correcto? ¿Se está afectando sí o no? No es actualizada. Entonces no es verídica. Entonces no es verídica y los bancos están tomando decisiones con información no actualizada que al final están denegando acceso a la banca, a salvadoreños que no tienen nada que ver con la falta de actualización de la información. Es correcto. ¿Qué le diría a un salvadoreño que no puede tener acceso a una casa o a un vehículo o a un crédito personal porque ustedes no están siguiendo al 100% los protocolos que deberían de seguir para tener la información más actualizada posible? ¿Qué le diría a usted a un salvadoreño? A todos los ciudadanos salvadoreños que se acercan a nosotros corregimos y hacemos todas las decisiones en lugar de ellos. No, no, no. No, no, no. Perdón. Si usted la decisión de ustedes ¿verdad? No, no, es que estos estos creen de verdad que los diputados no saben y que el pueblo salvadoreño no sabe. O sea, imagínate imagínate Edson que dice todavía le dice el diputado ¿qué le diría a usted? No, nosotros le diríamos que la data de verdad que son payasos pero fíjese usted cómo se van enredando a medida van hablando más sigamos escuchando 100% verídica incide directamente en la decisión del banco y no le puede otorgar un crédito a una persona ¿qué le dice usted a ese salvadoreño? Que porque su información no es verídica él no puede tener acceso a una casa a un carro a un crédito ¿cómo le explica eso usted a un salvadoreño? Yo soy un salvadoreño normal explíquemelo yo le digo por usted yo no puedo tener un crédito porque su información no es verídica ¿qué me va a decir usted a mí? De inmediato ponemos a todo nuestro equipo de trabajo de atención al consumidor para que resuelva la situación resolver la situación no significa y esto debe quedar bastante plasmado no significa que va a ser favorable para él significa que vamos a investigar con las fuentes que reportaron la información si la información es correcta o no estamos hablando de la fidelidad de la información es correcto que al día que la consulte el banco o el agente económico sea 100% verídica confiable para que él pueda emitir una decisión correcta es correcto pero me está diciendo que no es confiable la información que ustedes emiten están generando ingresos está generalizando tienen un modelo económico perdón están generando ingresos tienen un modelo económico pero al final la información que están produciendo no es verídica y 100% confiable se están beneficiando ustedes se beneficia la banca porque en cierto sentido pues están limitando de alguna forma su riesgo pero el afectado es el pueblo que estamos haciendo los tres para evitar afectar directamente de esa forma los salvadoreños esa es la pregunta a la que quiero llegar si me decís que tu información no es 100% verídica que estamos haciendo nuestra información tiene un nivel de confianza bastante alto se depura se actualiza y tenemos protocolos como te lo dije anteriormente tenemos protocolos que permiten que permiten mejorar la calidad de la información y bajo estos protocolos también tenemos mecanismos por los cuales el consumidor puede directamente solicitar o crear una disputa para que nosotros hagamos el trabajo por él pero por qué esperar a que el consumidor eleve su malestar por qué no hacerlo directamente a ustedes como responsabilidad de parte de su modelo de negocio yo creo que si yo tengo un negocio yo voy a hacer que sea lo mejor posible pero aquí se está descuidando de la parte más importante que es la veracidad y el 100% de confiabilidad de la información hay situaciones y te lo puedo poner como un ejemplo la actualización de la información ocurre una vez al mes y ocurre en los primeros 15 días de cada mes hay algún score para los agentes económicos que no están actualizando la información es decir si ellos no actualizan son también morosos si me permites y te llevo a esa respuesta nosotros recibimos la información y muchas personas muchos consumidores realizan su pago durante la actualización y presentan el reclamo para actualización ahí no hay forma ese es el rango o ese es el vacío porque la persona hoy mientras está actualizando la información mientras el agente económico nos envía la data la depuramos la limpiamos verificamos que existe el consentimiento y la cargamos en ese lapso de tiempo alguien paga su deuda claro pero si de inmediato quiere verla reflejada en el historial y es válido pero si el agente económico no le está actualizando la información cuál es el caso estamos ante un vacío de veracidad de la información ahí es donde radica el problema que están haciendo ustedes me decís que hay protocolos pero no me queda claro el hecho de que a partir de ese protocolo se resuelva ese vacío de actualización real de la información eso es lo que está pasando estamos ante un vacío de información actualizada que nadie se hace cargo ustedes porque no lo reciben actualizado del agente económico y él porque ya no le interesa actualizarlo aquí tengo una denuncia te la voy a leer bien textualmente me la ha hecho una salvadoreña como cualquier otra dice que una de las empresas de cable sky por 17 dólares las metieron a dicom ella dice dicom puede ser cualquiera de ustedes tres pagó la deuda pero ahí se mantuvo por 17 dólares con un récord pésimo por mucho tiempo y no pudo acceder a un crédito personal para poder tener un vehículo que estamos haciendo para generar inclusión financiera que estamos haciendo para evitar victimizar a los salvadoreños usuarios de la banca de quien es la responsabilidad de usted como agencia de información que no le exige al agente económico en realidad la información verídica o es responsabilidad del agente económico que no le da a usted la información quien se está beneficiando de esa información usted a quien le debería interesar tener la información más actualizada a usted me explico ese es el punto que queremos llegar acá este fue uno de los momentos donde el diputado William Soriano y para todos los que nos están viendo hoy tempranito de este sábado pues el día de ayer ocurrió esta comisión algunos dirán a mí no me interesa porque ese es un tema muy interno del país pero fíjese una cosa eso todos los que hemos y somos salvadoreños hemos en algún momento necesitado porque este país vive del coyol quebrado coyol comido y debemos de ser sinceros nuestro pueblo va de esta manera va que necesita un televisor lo va a sacar con esfuerzo va a estarlo pagando y así progresivamente los salvadoreños han hecho sus cositas durante mucho tiempo poniéndole el ejemplo esta gente viene es la que se encarga de vender la información o sea con mi DUI con mi documento con mi información con mi nombre esta gente hace dinero imagínese usted que delicado esto y todavía con la información que ellos venden discúlpeme la expresión pero me vienen a fregar a mí o sea venden mi información me friegan me friegan en la base de datos y todavía después literalmente hacen a la gente número uno perder la paciencia perder tiempo porque las personas dicen yo ya pagué esa licuadora que me atrasé ya la pagué aquí están los recibos yo la fui a pagar a la empresa que vende las licuadoras pero resulta que la empresa que vende las licuadoras nunca mandó de que él ya había pagado estoy poniendo un ejemplo de la famosa licuadora que él ya había pagado la licuadora y que ya no tiene ninguna mora en esa empresa y esta gente sigue vendiendo a 60 centavos a 20 centavos a 30 centavos la información de este mismo salvadoreño a otras empresas y cuando viene la otra empresa y viene el mismo salvadoreño de la licuadora y yo ya no quiero una licuadora tiene mejor estabilidad financiera y quiere un carro va a pedir el tal carro a una agencia y dice señores yo voy a sacar un carro a crédito vienen lo checan en la base de datos y aparece que el sujeto por una licuadora se dio a conocer en el sistema de edicón y que ahí está la deuda esto es justo para los salvadoreños o sea que nos estén fregando con nuestra misma información es justo para los salvadoreños por eso es que esta comisión realizó un excelente trabajo de verdad eso te lo digo una comisión que me sorprendió ver al diputado William Soriano con una actitud no prepotente no si es que aquí se vienen a hacer en esa comisión se vinieron a hacer los angelitos los de dicón pero todos los salvadoreños sabemos quienes son los que han literalmente robado la información de nuestra gente y aparte de todo ello han hecho negocio con esto que opinas de eso Edson así es efectivamente Saúl es importante reconocer que hay una ley que opera y que regula a estos agentes de de datos Saúl y también a los agentes económicos y a todo aquel que comercia con estos datos y con esta información en este sentido cuando están cometiendo conductas en donde prácticamente ellos están siendo muy poco responsables con una acción que les compete a ellos como es mantener la información actualizada y que sea 100% confiable pero al no hacerlo están generando una injusticia de carácter financiero Saúl que es una vulneración a un principio tanto constitucional como establecido a través de esta ley que es específicamente la ley llamada ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas y aparte de eso aparte de que genera una vulneración a este principio de justicia financiera también está impidiendo que haya una inclusión financiera porque las personas no pueden acceder a los créditos debido a lo que tú dijiste con un ejemplo muy básico una persona que quiere comprar un vehículo Saúl no lo puede comprar simple y sencillamente porque ya pagó la licuadora pero aún así aparece como que no la ha pagado porque simple y sencillamente su información financiera no está actualizada y porque el agente económico que es el que en ese momento le dio el crédito para la licuadora no se le ocurrió no se le pasó por la mente y no se hizo responsable de actualizar esa información y de enviársela a estos agentes que tienen esta base de datos y estos agentes tampoco como están haciendo negocios no definitivamente no realizan todo lo necesario para que sea una información 100% confiable y 100% veraz porque esta ley les establece esta obligación y es obligación de ellos mantener esta información que es confiable que es veraz y sobre todo que sea actualizada porque es el dato de los consumidores y de ese historial crediticio Saúl depende que los consumidores puedan obtener otro crédito o no depende de las decisiones que los demás agentes puedan tomar cuando deciden si otorgarles el crédito o no así que es bien importante esta información Saúl porque definitivamente esto es lo que tiene que tomar en cuenta te he enviado un link a ver si me ayudas a abrirlo ahí en tu pantalla Edson para que ustedes empiecen a ver todos los casos de cientos de salvadoreños a los cuales se les ha abusado porque esto es un abuso lo que han hecho con los salvadoreños es un gran abuso de estas empresas y algunos dirán Saúl si pero es que si hay una deuda pues el moroso está sometido a cualquier tipo de llamémoslo de esta manera de proceso no señores pero es que llegar a lo que han llegado estas empresas discúlpenme que se lo diga es inhumano y es un abuso y que le puedo decir pues una vergüenza fíjese algo dice el diputado William Soriano solo para que usted vea que esto es real leeré algunas de sus denuncias en la comisión financiera sobre DICOM y los demás buros escríbanme dice el diputado empezamos a leer casos el primero por ejemplo dice BJ Granados a ver si me ayudas Edson si dice en mi caso dice perdí el empleo hace tres y medio años y no me he logrado colocar tengo grado universitario seis diplomados veintisiete años de experiencia a nivel técnico y como no he pagado en un banco estoy en DICOM por estar ahí no consigo trabajo esa es una de las primeras y dice lo siguiente he conseguido en tres bancos y a la revisión DICOM me vetan dice en otra de entrada me batearon con la autorización de investigación DICOM y otra cosa que sería de regular es la discriminación laboral por edad o dar incentivos para que nos contraten aquí llegar a los cuarenta es delito decía este usuario ok bueno así como este comentario dale para atrás otra vez para seguir viendo los comentarios así como este usuario hay cientos de salvadoreños que están denunciando a esta empresa bueno de récord crediticio en la cual juegan literalmente con el pueblo salvadoreño vamos a seguir leyendo otro caso Edson ahí dale para atrás otra vez para ver el tuit original ahí correcto vamos a seguir viendo otro de los casos que han planteado los salvadoreños imagínense usted y la gente se va porque le dicen no mire pero es que tiene que ir a las oficinas tiene que ir a buscar a esta empresa a las oficinas váyase allá a la oficina que está ubicada en no sé dónde ahí van los salvadoreños con su recibo de que pagaron pero vienen estas empresas y nunca le solucionan a la gente y aparte de todo ellos le cobran por hablar de su récord crediticio qué tal eso señoras y señores efectivamente aquí tenemos otra información dice de parte de claro vinieron a cambiar las líneas de internet y las que teníamos siguieron generando dice factura aunque ya no tengamos servicio y ellos tenían que haber migrado a la nueva cuenta y desde marzo no se ha pagado ya que están en desuso y han metido a la gente en dicón evidentemente al ser una responsabilidad de ellos que ellos tendrían que haber resuelto Saúl es decir la empresa claro está generando en este caso una deuda y posteriormente esta gente se ve afectada porque cuando la meten a DICOM ya no puede salir porque no se actualiza la información y los datos de estos consumidores y de estos clientes y es específicamente este otro caso de los que se estaba mencionando por este hermano salvadoreño Oscar Hernández vamos a preguntarle a nuestra gente vamos a preguntarle a nuestro pueblo salvadoreño que opinan ellos de esta empresa que opinan de esta famosa bueno de estos famosos buros crediticios así se llaman técnicamente que opinan los salvadoreños de ellos cuéntenos su caso también en la parte de los comentarios es importante voy a la última parte del video hay muchísimas denuncias ahí en ese tweet de William Soriano pero voy a esta parte de el video también Edson porque es una parte donde el diputado William Soriano les pregunta a ellos señores ustedes tienen más información de la que me están diciendo ustedes le quitan a la gente el número de teléfono le quitan dirección de correo electrónico y le quitan otros datos que en nada tienen que ver y están cometiendo una ilegalidad escuchemos esto veamos vamos a hacer una pregunta rápida yo me acuerdo que usted me dijo me puede repetir los datos que tiene acceso Equifax del usuario no solo son los datos que tiene Equifax son los que faculta la ley ¿cuál es? DUI nombre apellido de las personas el género también aquí los tengo gracias aquí los tengo exactamente tipo de persona indicando si es persona natural o jurídica número de documento único de identidad pasaporte o carnet de residente número de identificación tributaria número de identificación alterno utilizado por la persona adicional al DUI nombre de la persona natural considerando primer apellido segundo apellido apellido de casada primer nombre segundo nombre y tercer nombre si lo hubiese género estado familiar ocupación del deudor residente si la persona es residente o no del país país de residencia fecha de nacimiento nombre de la persona jurídica razón social nombre comercial giro correspondiente a la actividad económica principal tamaño de la empresa fecha de constitución de la persona jurídica número y fecha de inscripción de la persona jurídica del registro de comercio solo esos son si bueno le voy a hacer la siguiente pregunta aquí en su portal dice que para poder acceder al reporte 360 de equifax le solicitamos lo siguiente y esto no está facultado por la ley como usted mismo lo dice porque si no está facultado usted exige email de contacto dirección de residencia y teléfono de contacto para poder obtener un reporte 360 porque si no está facultado por ley lo exige porque la persona necesita que se le contacte para resolver algún inconveniente está excediendo información que no le faculta la ley de forma indirecta pero no la almacena claro que si porque esa información pasa a su base de datos estoy seguro que pasa a su base de datos entonces ustedes han ideado un mecanismo perverso para seguir obteniendo más información que la que le faculta la ley yo lo invito señor diputado a que nos acompañe junto con la superintendencia del sistema financiero para que revise nuestras bases de datos a los que ellos tienen acceso verdad para que puedan revisar ¿qué pasa con esa información e email de contacto dirección y teléfono de esa persona quedan en el limbo ¿dónde queda almacenada esa información? en el perfil que ustedes tienen queda almacenado es decir si la ley no les faculta tener esa información ustedes han encontrado la forma de obtenerla y eso es delicado lo que estamos hablando ahorita es delicado porque están obteniendo información que no están facultadas por ley para obtenerla ¿por qué lo están haciendo? porque es parte del modelo de negocios una cosa es el historial crediticio que lo nombre el artículo 10 de la NRP 14 emitida por Banco Central y es ahí donde se enumeran cuáles son como ya bien Alejandro comentarle y los otros datos son datos que únicamente se validan para saber quién es porque por ejemplo no puedo permitir que otra persona me permita terminar esa información va a un perfil al que ya tienen existentemente pero esa información que estás obteniendo directa o indirectamente esa información va a terminar al perfil de la persona que ya tenés pero no podemos publicarlo o reportarlo a los agentes pero ya tenés acceso a esa información y no te lo faculta la ley es que una cosa que la ley faculte para reportar el historial crediticio esa es la diferencia que nosotros hacemos ¿quién me garantiza a mí que esa información no está siendo utilizada? en nuestros reportes crediticios no está siendo utilizada pero aquí dicen aquí están los requisitos para el reporte 360 información no facultada por la ley que la están obteniendo a través de mecanismos que han ideado es información no facultada por la ley para ser parte del historial crediticio y no lo hacemos parte del historial crediticio ¿y eso quién me lo garantiza a mí? nosotros y la superintendencia del sistema financiero a través de sus auditorías y usted puede ellos tienen acceso al 100% de nuestros productos ¿le faculta la ley tener la dirección y residencia de la persona? para el historial crediticio no ¿y por qué la tiene? porque no la utilizamos para el historial crediticio pero la tiene a través del consentimiento la tiene la pregunta ¿sí o no? ¿la tiene? sí ¿y está facultado para tenerla? el consentimiento del consumidor me la da ¿sí o no? ¿estoy facultado a través del consentimiento? ¿sí o no? ¿sí? ¿estoy facultado para obtener esa información? la ley es clara usted mismo lo leyó tiene la dirección de la residencia de la persona y no está facultado por ley y usted la tiene para efectos del historial crediticio no pero la tiene en vista diputado en vista que también ha sido creo que el trabajo de esta comisión iniciamos alrededor de las 9.30 ya es mediodía nosotros vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario para aclarar sin embargo en vista de que hay muchas respuestas que no quedan claras que no son específicas que no son concisas o que tenemos que estar sacándoles información pregunta tras pregunta igual vamos a solicitar una auditoría 360 también completa como les gusta a ustedes por parte de la institución en este caso sería la superintendencia del sistema financiero vamos a consultarles a ellos con la información que vamos a tener en nuestra acta de esta comisión una auditoría con algunos detalles que nosotros nos gustaría tener presentes también en vista de que hay información que no nos queda clara por ejemplo que dice que el informe cuesta 5 dólares y yo lo consulté y me decían que valía 11.50 informaciones como las que acaba de decir el diputado William Soriano o desconocimiento de su parte que ustedes no saben que los agentes económicos no ponen una fecha de límite para conocer su historial también crediticio toda esa información creo que ustedes no quisiera como ofenderlos pero en realidad no nos están viendo la cara en algunas preguntas y acá nosotros estamos representando al pueblo por lo que si la información que ustedes están dando acá no es verídica nosotros también vamos a pedir esa auditoría un informe para poder conocer detalles y que nos quede constancia de eso una cosa es la que ustedes dijeron acá y otra cosa probablemente es lo que nos vayan a entregar porque acá hemos tenido a la superintendencia acá tuvimos a la defensoría del consumidor tuvimos al banco central de reserva tenemos un respaldo de la población salvadoreña que también nos está haciendo llegar sus denuncias entonces hay cosas que deberían de ser ustedes deberían de decirnos la verdad por el orden tiene la palabra el diputado doctor sales perdón el diputado Canarias gracias diputada presidente colegas diputados diputadas invitados al final de todo lo que se ha preguntado se ha repreguntado y de las respuestas que se han dado o se han generado identificamos realmente que el agente económico y la agencia de información son los beneficiados y el afectado es el consumidor al final básicamente se identifica pero quiero hacerle dos preguntas muy puntuales la primera es si entre las tres agencias tienen algún mecanismo de cruce de información sobre la toda esta data y si esta data está en suelo salvadoreño o en donde ustedes la tienen resguardada gracias presidente bueno gracias el mismo orden para las tres gracias no no hay cruce de información en ninguna de las agencias de información de datos y para la segunda pregunta la base de datos está en suelo salvadoreño entre comillas tenemos comunicación interrelación de información con las demás agencias y tal como le hemos presentado nuestro informe oigan esto porque el señor imbauca a los demás o sea los demás dicen la data está en suelo salvadoreño pero el señor viene y dice unas palabras que desmienten a lo que están diciendo los demás ojo con esto oiga la base está en servidores salvadoreños en tierra nosotros no ocupamos nube escuchó lo que dijo nosotros no ocupamos nube dice todavía o sea como diciendo los demás si ocupan nube y la nube obviamente no está en el salvador la nube está en eeuu la nube está en grandes servidores de brasil en grandes servidores de filipinas la nube puede estar en cualquier otro lado del mundo no necesariamente en el salvador o sea este señor viene y dice nosotros no ocupamos nube los demás si es más grande el hueco porque al final es una cosa es un riesgo el hecho de poder tener información almacenada en el salvador porque esto representa un negocio de millones pero imagínate si solo se limita a un territorio ahora si se habla de que hay información alojada en una nube en un servidor que está en otros países en otros estados eso significa que el negocio en vez se hace más grande son cientos entonces miles de millones los que entonces disponen ellos para poder obtener ese dinero esos recursos de los agentes económicos porque efectivamente lo que estamos escuchando ha revelado que el negocio es más grande correcto correcto bueno señoras y señores gracias a todos ustedes por estar conectados a través de esta emisión le seguimos haciendo la pregunta en esta mañana de este día sábado qué opinan ustedes de estas empresas que han manejado los datos de millones de salvadoreños no puedo decir miles debo decir millones de salvadoreños se han beneficiado han buscado han buscado su propio desarrollo han buscado el desarrollo de empresas privadas pero nunca el desarrollo de los salvadoreños gente que quedó atada por un pequeño crédito quedó atada para toda la vida se le cerraron las puertas en todos los bancos se le cerraron las puertas en todo lado por un reporte financiero irresponsable de una empresa que vino a El Salvador hace muchos años con los gobiernos de arena a instalarse una empresa que no es salvadoreña imagínate todavía esto muchas de estas empresas tienen inversiones colombianas inversiones de otras partes del mundo que nos garantiza a nosotros los salvadoreños que la famosa base de datos que debe de existir Edson esto lo digo como conocedor también de este aspecto de servidores de información que nos garantiza a nosotros que no haya un backup en varios discos duros en otras partes del mundo nada que nos garantiza que esta información no sea utilizada en otros países por ejemplo correcto porque por ejemplo Equifat es una empresa multinacional que tiene operaciones en Estados Unidos y en toda Latinoamérica en donde prácticamente también recordémonos que hay agentes económicos que tienen su red de negocios en otros países también es decir por ejemplo tú ves aquí y voy a poner solamente un ejemplo una empresa como por ejemplo Walmart que tiene sus bases de operaciones o sus filiales aquí en El Salvador pero también hay en Estados Unidos hay en México y esta información se pasa de un país a otro y con esto se negocia es que definitivamente es el negocio del siglo Saúl en donde prácticamente ellos tienen y ganan millones de dólares y si esta minita de oro los diputados de la asamblea legislativa ya se las descubrieron ya los arreconaron y van a crear otro sistema en donde sean instituciones estatales las que administren esta base de datos de los récords crediticios de los salvadoreños que si sea 100% confiable que si sea 100% veraz y sobre todo que esté 100% actualizada a ellos el negocio se les va a caer completito y es lo que va a ser la nueva asamblea legislativa y a ellos lo dijeron nosotros estamos trabajando en una propuesta para crear una propia llamémoslo un propio proyecto gubernamental que tenga toda esta información crediticia de los salvadoreños yo lo digo personalmente confío 100% más en que una agencia gubernamental tenga toda mi información crediticia a que venga y otra o esté en manos de privados que de aquí a mañana dicen saben que muchos nos fregaron ya cerramos operaciones nos vamos nos llevamos toda la información de la gente como es posible señores por eso y algunos dirán Saúl pero que estás diciendo no se le puede dar al gobierno toda la información si el gobierno lo sabe todo el gobierno sabe hasta el último centavo que las personas tienen a través del ministerio de hacienda el gobierno tiene cruces con cuentas bancarias también el gobierno tiene la información biométrica de los salvadoreños a través de el DUI por ejemplo el sistema de DUI centros también tiene rostro de salvadoreños tiene huellas dactilares de salvadoreños tiene también información padre madre nombres de hermanos tiene todo tiene todo el cruce de información general o sea venir y decir no podemos darle al gobierno la información me parece que es ridículo hasta cierto punto edson gracias por acompañarme en esta mañana en este programa creo que ha sido de bastante de bastante provecho nos hemos levantado tempranito yo le dije a este cipote a las 5 de la mañana le estaba llamando levantate que ya es la hora de la emisión para toda nuestra gente edson gracias por acompañarme no para mí saúl ha sido un placer el tener esta conclusión contigo en relación a esta temática es demasiado importante para todos los salvadoreños pero no solamente para todos los salvadoreños sino para la población mundial porque actualmente sabemos que la información saúl financiera la información contable la información personal por ejemplo también se comparte y se vende porque es así se comercializa saúl y eso es algo que nos compete conocer a todos los salvadoreños ponerle mucho interés yo creo que va a estar súper interesante la resolución de la superintendencia del sistema financiero es decir la auditoría tres sesenta que se va a realizar en torno a estos agentes que manejan la base de datos financiera y los récords crediticios porque aquí se va a descubrir realmente la verdad y yo creo que con esa conclusión yo creo que con esa auditoría tres sesenta que va a realizar la superintendencia del sistema financiero como una facultad de ellos para poder realizarla va a determinar prácticamente la tumba en la que estas empresas van a terminar falleciendo o van a terminar cerrando operaciones y se van a ir sin los datos de los salvadoreños porque los diputados están por la defensa del pueblo y no van a permitir que estas personas se lleven esta información con ellos bajo la manga bueno excelente edson gracias por acompañarnos un fuerte abrazo para todos amigos vayan a suscribirse al canal de edson también válvula política para los que nos están viendo por primera vez y están participando abogado de profesión mi hermano de sangre verdad para aquellos que siempre me preguntan o le preguntan a mi hermano también que si yo soy su hermano si somos hermanos de sangre y siempre estamos acá dispuestos a servirles a ustedes con todas las noticias hoy en esta ocasión de esta mañana de día sábado tarde si nos están viendo bueno enviamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que nos esté viendo en Estados Unidos mucha gente que nos ve en Nueva York salvadoreños también radicando en Texas es aunque siempre nos están escribiendo también un fuerte abrazo a los que nos están viendo desde Los Ángeles California un fuerte abrazo a los que nos ven desde Denver Colorado también un fuerte abrazo a los que están conectados bueno desde Europa Italia también Francia a los que están en Australia a los que están en Canadá a los que están en la zona de Latinoamérica también Colombia a los que nos están viendo en Costa Rica en México también un fuerte abrazo como lo decimos siempre lleno de muchas pupusas para todos ustedes nos despedimos de esta manera Edson gracias por acompañarnos y gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros en esta emisión mañanera de este programa de un solo creo que el tema se ha abordado también con la generalidad y al mismo tiempo con los puntos específicos a través de la comisión financiera de la asamblea legislativa muy buenos resultados lo que está presentando esta comisión y esperamos que siga ese excelente trabajo un abrazo para todos buenos días Edson y que Dios te bendiga muy buenos días Saúl buenos días gracias a la linda audiencia y que tengan feliz fin de semana en este día sábado prácticamente 10 de julio del 2021 Saúl excelente un fuerte abrazo para todos me voy a servir mi segundo cafecito ya de esta bueno de este de esta mañana y que Dios me los bendiga a todos chao saludos y potones dos uno desde el salvador república en evolución la información de último momento con las mejores noticias y opiniones todo en un solo lugar de un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo un solo noticias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.